Te dije, Bill. Maldita sea, te dije. No quiero morir. Es tu culpa. Me golpeaste en la cara. Caminé por agua asquerosa. Me trajiste a una maldita pocilga. Y ahora... tendré que matar a este payaso. ¡Bienvenido al Club de los Perdedores! ¡Bienvenido al Club! ¡Bienvenido al Club! ¡Ped посмотреть! ¡Lo daba! ¡Bienvenido al Club de было repairs! ¡Suéltalo! ¡Ahora voy a matarte! Hola, bebé. ¿Aún eres mi madre? ¡Ah, rayos! ¡Ah! Por eso no mataste a Beverly. Ella... ella no tenía miedo de ti. Y tampoco nosotros. Ya no. Ahora tú eres el que tiene miedo. ¿Por qué te vas a morir de hambre? ¡Guerda! Él lanza sus puños contra los postes y aún así insiste que ve fantasmas. Él lanza sus... pu... 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 puños. ¡Ah! ¡Miedo! Ya sé que voy a escribir para mi ensayo de verano. ¡Ah! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Los niños están bajando! ¡No! Giorgi Tembro Giorgi Tembro Septiembre